En primer lugar, gracias por asistir a la convocatoria esta tarde aquí en la Casa de la Juventud, en la calle Picasso. El motivo de esta convocatoria es para realizar la presentación de la cuarta edición del programa de formación «Herramientas para la empleabilidad de la juventud arcense» del año 2021, destinado a los jóvenes de nuestra localidad. El objetivo de esta actividad formativa está destinado, evidentemente, a la inserción sociolaboral en el mercado laboral de nuestros jóvenes. En esta ocasión se presentan siete acciones formativas que describo a continuación. Se trata de un curso de monitor de educación ambiental, uno de iniciación al montañismo, 27 horas de estribas cada uno, animación para colectivo con diversidad funcional, con 20 horas, dinamización de grupos, animación sociocultural, dos de 20 horas, estos tres cursos de duración. Y estos cinco cursos que he indicado se desarrollarán en la Casa de la Juventud. Además, hay dos cursos de inglés para hostelería y turismo de 20 horas y monitor de animación deportiva. Estos dos cursos se ofertarán tanto en la Casa de la Juventud en Calle Picasso como en la Casa de la Juventud de Gédula. Las inscripciones para estos cursos se recogerán tanto en la Casa de la Juventud como en las delegaciones del Barrio Bajo y de Gédula. Las inscripciones se realizarán por orden de inscripción. Son totalmente gratuitas. Formarán parte de una convocatoria de subvenciones que ha sacado recientemente, que ha publicado la Junta de Andalucía para la Juventud de Alcense. Y de entrada está destinado a jóvenes prioritariamente entre 14 y 35 años. Habrá un cupo de 25 alumnos por curso. En caso de que no se cubriera con este margen de edad, podría abrirse a otras edades en un principio, mayores de 35 años. Pero de entrada está destinado a este ámbito de edad. Y, como digo, las inscripciones se abren a partir de ahora. Una vez alcanzado el cupo de 25, se iniciaría el curso en cuestión y en ese orden sucesivamente. A los dos cursos que decimos se abren enfocados en la Casa de la Juventud de Gédula. Si no se cubriera el cupo, no habría problema. Los interesados podrían desarrollar los mismos cursos y desarrollarlo aquí en la Casa de la Juventud de Arco. Y, bueno, garantizar los protocolos de seguridad. Las instalaciones, tanto aquí como en Gédula, cumplen con todas las medidas de seguridad. El aforo máximo cumplirá también con lo permitido por las autoridades sanitarias. Y simplemente decir que se realizará la parte práctica en estas instalaciones. Y la que correspondan se realizará en el medio natural. Nos acompaña hoy para explicar un poco más al detalle Gago, como representante de la empresa que ha resultado adjudicataria de este programa formativo, la empresa Turismo Activo Arco. Y pasa a explicarle un poco más al detalle las actividades. Bueno, pues nosotros de Turismo Activo Arco hemos preparado esta formación hacia la juventud alcense, buscando que se desarrollen entre los perfiles, las áreas que se tocan, por ejemplo, pues tocamos el turismo, tocamos el ocio y el tiempo libre en esta serie de cursos. El turismo, pues, por ejemplo, tenemos el de inglés para recepcionistas y hostelería. También tenemos para educación ambiental, que pueden tocar ambos campos, el del ocio también. Y lo que se va buscando es que los jóvenes descubran, tengan nuevas inquietudes para iniciarse o para desarrollarse en futuros empleos relacionados con estos temas. Quitando que hemos tenido el de animación sociocultural 2, que hacemos la segunda parte, que ha sido bastante demandado. Y entonces hemos sacado, pues, una segunda parte para aquellos alumnos que hicieron la primera. Y, nada, esto, pues, descubrir recursos, hacerle que descubriese Gusanillo, que busquen, pues, nuevas iniciativas e iniciativas que puedan desarrollar aquí en el pueblo o fuera de él. Gracias.